Buenas tardes. Como le dije ahora a nuestra ponente a Cayetana, es como Fernando VII. Fernando VII el deseado. Nosotros hemos estado aquí deseando la llegada de Cayetana. Teóricamente yo debería hacer una presentación, pero no se oye. Ahora sí. Sí, tenía que hacer una presentación, pero Cayetana Álvaro de Toledo yo creo que no necesita presentación de ninguna manera. Sus rasgos importantes creo que los conocéis. Es licenciada en Historia Moderna por Oxford, es doctora también en Historia Moderna por Oxford, además con John Elio, que es un gran privilegio. Bueno, y se ha dedicado al periodismo, a la política, a la política mucho, mucho, mucho. Como conocéis, no solamente ha sido diputada por Barcelona, por Madrid, ha sido portavoz del grupo parlamentario. De ahí parece ser que ha salido y ha vuelto a entrar. Y yo creo que ha acertado, dejando o aceptando volver a entrar. Solo os diré que Cayetana Álvaro de Toledo, bueno, no necesitáis que os lo diga, pero lo voy a decir. Cayetana Álvaro de Toledo, como sabéis, es una parlamentaria muy brillante, muy brillante, con una brillantez que no es de este momento. Es una brillantez propia. Saludo al presidente de esta casa. Bienvenido, presidente. Con una brillantez que no es de este tiempo. Es una brillantez. Los parlamentarios, como Cayetana lo sabía en tiempos, y yo creo que los volveré a ver, pero en este momento, pues, bueno, más o menos no, no los hay. Muchas gracias, Cayetana, por venir. Y bueno, y como llevamos ya un rato esperando yo, ya me callo para que… Ah, perdón, perdón, porque Pablo tiene que hacer unas observaciones para los diálogos posteriores. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, simplemente decir que las personas que están online en su casa nos pueden hacer las preguntas por chat. Haremos un coloquio que será más breve y decirles que este acto, esta ponencia se va a grabar, es decir, se va a grabar, aunque luego se los emite la parte del ponente, pero es conveniente que lo sepan, que lo grabamos para nuestros archivos históricos. Cuando quieras, Cayetana. Bueno, infinitas gracias y mis disculpas. Yo suelo ser muy impuntual porque siempre llego pronto. Lo que nunca me pasa es llegar tarde porque sufro muchísimo. Y en este caso, especialmente por vuestra generosidad, amabilidad de estar aquí esperándome, pero esto eran razones de fuerza mayor. Vengo directamente de la Comisión Constitucional. Yo tenía que intervenir cerrando esa comisión con una proposición no de ley en defensa de la libertad de medios, así que no tenía más remedio que estar ahí. Pero así que, de verdad, mis disculpas y mi agradecimiento por esta invitación a esta maravillosa casa. Voy a empezar por hacer unas presentaciones personales. ¿Quién soy? Lo primero es, yo soy una mujer optimista. Yo sé que el optimismo no está de moda y además, esto me lo explicó un gran intelectual, el canadiense Stephen Pinker, mi época de periodista, sentado los dos, junto a un gran ventanal en Londres y llovía, y me dijo, mira, los pesimistas gozan de un enorme prestigio. Son los enterados, los informados, que se regodean en la acumulación de malas noticias mientras beben champán en sus penthouses intelectuales. Y los medios de comunicación en general les dan cancha porque las malas noticias venden más que las buenas. Y el ecosistema mediático es una jungla y los medios tradicionales tienen que competir de manera salvaje con los nuevos medios digitales y las malas noticias dan más likes, más clics, más shares. Y que es verdad que hay noticias profundamente inquietantes en nuestro tiempo, en fin, la gran pandemia que sufrimos, el autoritarismo, Rusia, en fin, miles de cosas, pero yo no consigo desanimarme, es decir, soy inasequible al desaliento. No me gusta el pesimismo, el pesimismo me parece una señal de mala educación y sobre todo me parece que es la coartada de los cobardes la excusa para no hacer nada, para quedarte en tu sofá. Y sobre todo me parece que es un aliado del populismo, es decir, el populismo, el apocalipsis es como otra forma de utopía que aprovechan los populistas para decir hace falta que venga un mesías, un caudillo, un salvador. Y en cambio los optimistas racionales basados en hechos son combativos, se levantan del sofá y hacen lo que corresponde a cualquiera que conozca el progreso espectacular que la humanidad ha experimentado en los últimos tres siglos, que es trabajar para que ese progreso continúe, asumir tu responsabilidad, bajar a la arena, defender tus ideas, intentar, como digo siempre, que cuando llegue la muerte, que llegará, el optimismo mío tiene un límite, alguien pueda escribir con mano agradecida en tu lápida, por él o por ella, no quedó. Mi lema vital es que por mí no quede y espero que por ustedes tampoco. La segunda característica mía es que yo creo que el coraje es la virtud imprescindible en la vida y sobre todo evidentemente en la política. La cancelación se ha convertido en una práctica habitual en las democracias occidentales, impermeable a la ciencia y a la razón, pues agitando victimismos de colectivos a los que dice representar, la izquierda contemporánea te plantea una disyuntiva que yo siempre describo como perversa, que es sumisión o conflicto. Si no te sometes, te lanza al paredón como mínimo de las redes sociales, te llama racista, fascista, incluso consigue echarte del tablero, y hablo por experiencia, pero volví. Y lo digo siempre, y lo repito de aquí, entre la sumisión y el conflicto, yo elijo el conflicto. Primero porque de tantos manosearlas, las etiquetas se han vuelto completamente irrelevantes, es decir, si hoy no te llaman facha o ultra en España no eres nadie. A mí el último en llamarme ultra fue Nicolás Maduro, ese ejemplo de moderación. Dios dado cabello también. También, bueno, también Félix Bolaño esta mañana, pero eso lo hace cada vez que debatimos en el Congreso porque no sabe contestar en las sesiones de control. Y hoy he visto que tenía especial mala cara, y lo digo en serio, ¿no? Yo les he dicho, usted va de fracaso en fracaso en fracaso, Sánchez está enfadado, según nos contaba un periódico el domingo, y el espectáculo de Sánchez enfadado en privado debe ser francamente desagradable. Pero además hay otro motivo más profundo para no someterse, nunca, y es algo que yo le explico a mis hijas, que tienen 15 y 12 años, y es que el conflicto al final es parte inevitable de cualquier gran emprendimiento humano. Que la vida al baño María no existe, y muchísimo menos la militancia democrática al baño María. Si tú vas a defender la libertad y la democracia, las instituciones, luchar contra la corrupción, levantar un gran proyecto de país, es inevitable asumir un alto grado de resistencia, es decir, de conflicto y de coste. Y a veces ese coste supera lo más sagrado. Pienso en tantas personas, víctimas del terrorismo en España, en Alexei Navalny, asesinado en una cárcel siberiana, en las mujeres iraníes, por ejemplo, ejecutadas por el mero hecho de quitarse el velo y pasear sus melenas al viento, y pienso mucho, mucho, estos días en mi amiga admiradísima María Corina Machado, una mujer a la que todos los demócratas del mundo deberíamos levantar un monumento. Y desde aquí mi reconocimiento, mi compromiso con ella, de apoyarla hasta el final, y mi ruego también a todos ustedes de que hagan lo mismo, de que no se cansen, de que denuncien, de que luchen por la libertad en Venezuela, porque es también luchar por la nuestra aquí. La tercera característica es que yo creo que no hay actividad más importante que la política. Y lo mencionabas, yo tuve la enorme suerte de contar con un grandísimo maestro, con uno de los grandes hispanistas del siglo XX, que era Sir John Elliot, un hombre, como digo siempre, vertical, era físicamente y moralmente vertical, austero, íntegro, exigente. Y con él aprendí a valorar los hechos objetivos, los facts, y la palabra clara. Con él descubrí la historia de este deslumbrante país que es el nuestro. Y con él también confirmé una intuición heredada de mi padre, que es que nada influye más en el destino de una comunidad que el carácter de quienes la lideran, cobardes o aguerridos, soberbios, o sencillos, despóticos o liberales. Y cuando yo le conté a John que había tomado la decisión de abandonar la delicada penumbra de los archivos españoles hispanoamericanos para dedicarme al periodismo, pues John torció el gesto. Sacudió tristemente la cabeza, le pareció una clara degradación. Pero claro, cuando lo llamé, poco tiempo después, para decirle, mira John, ahora voy a dejar el periodismo para dedicarme a la política, pues casi se muere. Me dice Caetana, vas cuesta abajo y sin frenos en la degradación absoluta. Y es verdad, pocos oficios hay hoy más desprestigiados que la política y con motivo. La tónica se ha vuelto la mediocridad, cuando no el esperpento. Personas con poca educación y ningún escrúpulo, que suplen la ausencia de argumentos con ataques personales y con atajos sentimentales, que anteponen la más vulgar propaganda a los grandes proyectos de país o que están más pendientes de Twitter que del interés general. Y el resultado de eso es una ruptura del vínculo entre los representantes y los representados, una crisis no política, sino una crisis de la política que está socavando las bases mismas de la democracia liberal. Y eso se nota especialmente entre los jóvenes, jóvenes apáticos, jóvenes indiferentes, enganchados a las redes sociales, desenganchados de la política, que te dicen para qué votar si al final da igual. Y yo digo, pues no, no da igual. Pocos oficios hay más devaluados que la política, pero ninguno hay más importante. Es decir, los políticos son, somos, la primera élite de la sociedad en el sentido de que somos los que más responsabilidad tenemos. Nuestras decisiones afectan a todos los ámbitos de la vida de la gente, desde lo más pequeñito, ínfimo, asegurar, por ejemplo, que los trenes circulen, cosa que no hace falta que me explaye, hasta lo más drástico que puede ser gestionar una pandemia, tomar decisiones sobre si participar o no en una guerra, por ejemplo. Es decir, la vida, la muerte, la salud de las personas. Y de ahí la importancia, la enorme importancia de que a este oficio se dediquen los mejores de la sociedad, los más inteligentes, los más competentes, los más honrados. Y eso solo se consigue de una manera que es implicándose. La razón, como digo muchas veces, necesita representación y la necesita de forma urgente. Así que hay que opinar de política, interesarse por la política, incluso practicar la política. Y del compromiso de quienes lo hagamos dependerá el rumbo de España, no solamente su rumbo económico, producto interior bruto, tasa de desempleo, todas estas cosas muy importantes, sino en este caso la propia vigencia de España como Estado democrático y de derecho. Cuarto elemento, antes de entrar ahora al fondo de la cuestión, es que yo soy española por elección. Nací en Madrid, no voy a explicar toda mi peripecia vital, pero bueno, yo decidí ser española. Y podría deberse quizá a mi espíritu de contradicción. Creo que en la vida hay que ser como un salmón, río arriba, río arriba, río arriba. Y no sé, quise desmentir a Cánovas cuando dijo enfurruñado eso de que español es aquel que no puede ser otra cosa. Yo llegué a España en el año 97, había nacido aquí, tenía una visión peyorativa un poco de lo español, pasada por un doble filtro anglosajón y porteño, y cuando llegué me quedé realmente, como he dicho antes, deslumbrada. España no era ni folclórica, ni cuartelaria, ni distinta, ni peor, ni reñida esencialmente con la modernidad, sino que era una democracia joven, todavía tierna, que había protagonizado una transición realmente ejemplar, que había dado al mundo una lección conmovedora de madurez y de capacidad de reconciliación, y que estaba experimentando un proceso de modernización impresionante, y aún así estaba sometida a una brutal prueba de vida. Cada viernes en esos años ETA mataba a un concejal y dejaba su cadáver sobre la mesa del Consejo de Ministros, así, golpe a golpe, bomba a bomba, periodistas, políticos, guardias civiles, jóvenes, ciudadanos de pie. Y los nacionalistas de la época lo justificaban. Aquel líder del PNV, Javier Arsayus, los jóvenes ni sabréis quién es, pero yo lo recuerdo bien, que decía, y me perdonarán, son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Y desde la izquierda, en fin, pues lo de siempre, ustedes que pueden, dialoguen por favor, es decir, cedan, es decir, claudiquen. Yo me indignaba y me preguntaba por qué lo llamarán diálogo cuando quieran decir claudicación, sesión, y decía cómo es posible que esta ideología profundamente reaccionaria, separatista, tenga a esta democracia, como digo, ejemplar y joven, sometida a esa prueba de vida, y decidí rebelarme, ¿no? Como pude, que fue haciéndome española y dedicándome a la política. Es decir, para defender a España esta arquitectura solidaria que ha durado siglos, esta voluntad ciertamente empecinada de vivir juntos los distintos, como una vez la describimos en pequeña plataforma que montamos un grupo, Libres e Iguales, desde 1978, sinónimo de libertad. Y de aquella decisión que tomé en pasado, uff, cuesta pensarlo y más decirlo, pues casi 30 años, 20 largos. ¿Y dónde estamos ahora? Pues en el siglo XVII, que es la época a la que me dediqué, me dedicaba a mi doctorado, circulaba una palabra muy bella y exacta para describir las tribulaciones de la monarquía de la época, que era declinación. La usaban los arbitristas en esos gruesos memoriales que depositaban sobre la mesa del conde Duque de Olivares, esperando encontrar soluciones al declive español, a la crisis española del XVII. Y yo propongo que esa palabra la recuperemos para tiempos presentes, ¿no? Declinación. No es una crisis existencial, diré, porque yo coincido con Bismarck, en que esta es la nación más fuerte del mundo, por eso de que llevamos 500 años intentando destruirla y no lo conseguimos. Pero sí, desde luego, está en juego el orden de convivencia, el sistema constitucional y hasta nuestra condición de democracia, de democracia plena, ¿no? Y con ella, por tanto, todo lo demás. Estamos en un momento de gravísima decadencia y en todos los órdenes, moral, político e institucional, ¿no? Sobre el origen de ese proceso, hay teorías, puede haber, distintas. Yo creo que es fruto de una doble traición. La primera del nacionalismo, promovida desde muy pronto por Jordi Puyol. Tarradellas, un gran presidente, ¿no? Fue quien lo vio de los primeros. En su famosa carta al director de la vanguardia, Horacio Sáenz Guerrero, ya lo decía en el año 81, esa carta está en Poblet, en el monasterio. Y la segunda, la traición del socialismo, esencialmente a partir de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque hay algunos, digamos, gérmenes previos, ¿no? Y mucha gente dice ahora, pues, hay que reformar la Constitución, ¿no? Para resolver los problemas españoles. Y yo siempre digo lo mismo, que la Constitución no es la que ha fallado, es decir, ha fallado la política y muy concretamente el Partido Socialista Obrero Español, que en un momento decide unirse al separatismo, al nacionalismo, contra la derecha. Es decir, traicionar al pacto constitucional para acabar con la alternancia política en España, ¿no? Y no sirve de consuelo, pero sí es verdad que la deriva de la izquierda española forma parte de una deriva general de la izquierda en el mundo, ¿no? Sobre la que quiero volver, me gustaría hacer ahora una digresión antes de volver al tema español. Hace un año y medio, más o menos, murió Sidney Poitier. ¿Sabéis quién es Sidney Poitier? Primer actor negro en ganar un Oscar, ¿no? Y cuando vi la noticia me acordé de aquella maravillosa película que es Adivina quién viene a cenar esta noche. Poitier hace ahí el papel de John Prentice, que es un guapo abogado de éxito, que se enamora de una chica blanca con la que se quiere casar, ¿no? Y reúne a las familias y trae a sus padres y entonces cuando le cuenta a su padre que se va a casar con esta chica blanca, su padre se indigna profundamente, ¿no? No entiende que John pueda renegar de la larguísima, durísima batalla de sus antepasados, de sus propios padres, habla de su madre, por conseguir el reconocimiento de sus derechos civiles. Era la plena época de los Civil Rights Movement y de Martin Luther King, ¿no? Y el padre y el hijo se enfadan, tienen una discusión que empieza a subir de tono, muy agria, hasta que John hace un silencio y le dice a su padre, papá, yo te amo, tú eres mi padre y yo soy tu hijo, pero tú te ves a ti mismo como un hombre negro, yo solo me veo a mí mismo como un hombre. Y esa frase sintetiza el tránsito hacia la verdadera modernidad política, es decir, hacia una mirada limpia de cejos identitarios. Los seres humanos venimos del fondo oscuro de la tribu, ¿no? En nuestro cableado genético anidan, es verdad, el miedo al diferente y la búsqueda de protección y refugio en quienes son idénticos a nosotros. Pero la civilización fue un sometimiento de esos instintos primarios, un viaje al encuentro de otras tribus y otros hombres. Un viaje movido por la necesidad, por supuesto, pero también por la curiosidad y por el ansia de conocimiento. Y ese viaje alumbra, alumbró una idea llena de fuerza y de decencia. La idea de que el valor de un ser humano y sus derechos no dependen de ninguna circunstancia identitaria, sexo, raza, lengua, acento, clase social, sino que son suyos e inalenables en nacimiento. Esa idea enterró el antiguo régimen y alumbró la nación liberal, la nación no étnica ni cultural ni lingüística, la nación cívica. La nación que invoca la primera revolución, cuando llega libertad, igualdad, fraternidad antes de descarrilar. La nación que reconoce la constitución de Cádiz, cuando dice que España la reunión de españoles de ambos hemisferios, esa frase tan bonita, dice, y es libre, independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Todo esto es muy todavía tierno y original. Las naciones europeas, que tras dos guerras mundiales, que fueron guerras nacionalistas, guerras identitarias, rechazaron esa perversa idea herderiana de que a toda cultura le corresponde un Estado y se dieron la mano para crear una unión política, económica y moral. Y, por supuesto, la nación que en 1978 se definió como patria común e indivisible de todos los españoles, la que hoy está en juego por culpa de esa deriva reaccionaria de la izquierda en alianza con las políticas identitarias, con el nacionalismo. La gran novedad de los últimos 30 años, insisto, y no solamente en España, es la traición de la izquierda a la igualdad y a sí misma. Si volvemos un instante a 1989, en ese año cae derribado el muro de Berlín y el mundo entero, incluido Sartre, pudo ver lo que se ocultaba detrás del comunismo, detrás del muro, que el comunismo era miseria y muerte y ruina y represión. Tres años después, Fukuyama publica su famosísimo ensayo, decreta el orden triunfo, el orden liberal y el fin de la historia y los liberales y conservadores, la derecha por resumir, se acomodaron en el sofá de la tecnocracia y se echaron a dormir. Ni siquiera en realidad celebraron su victoria, es decir, pronto empezaron a dudar de sus logros y hasta de sí mismos, permitiendo que la izquierda en un insólito ejercicio de travestismo político se rearmara y hasta se hiciera dueña de la historia ahora con colectivos identitarios como protagonistas y como bandera. En lugar del obrero que había sido destruido, las mujeres, los homosexuales, los transexuales, los indígenas, hasta los osos polares. Y un autor socialdemócrata al que yo admiro mucho, Tony Judd, escribió sus memorias y decía la identidad es una palabra peligrosa y yo creo que es así, que causó devastación en el siglo XX y que la está causando en el XXI. Enfrentando no solo a naciones entre sí ahora como a colectivos dentro de las propias naciones, es decir, fragmentando el suelo, el demos, socavando el suelo democrático y provocando guerras civiles, enfrentamientos civiles interiores dentro de las naciones cívicas. Guerras civiles evidentemente sin armas pero letales para la convivencia, para la paz, para el progreso. Y así estamos hoy en España. Vuelvo aquí a nuestro presente para hablar de qué es eso que llamamos sanchismo, que está vinculado con todo eso. Esto lo he explicado cientos de veces pero como creo que es básico hacer pedagogía y repetirse hasta que mucha gente entienda a lo que es el proceso voy a insistir. Sanchismo no es solamente la forma vulgar de hacer política, el oportunismo, las mentiras, la chulería, es un proyecto de poder a largo plazo. Su objetivo es impedir la alternancia democrática en España. Y en el altar de ese proyecto puramente caudillista o cesarista de poder se está sacrificando todo. Pedro Sánchez está dispuesto a destruir los consensos básicos que todo país necesita para aprobar reformas o para avanzar, incluso a liquidar el orden constitucional. Sánchez no preside un gobierno en sentido estricto, es decir, es incapaz de aprobar presupuestos, no hay una coherencia, pierde votaciones todas las semanas, es, en sus propias palabras, coches sin gasolina y todas estas cosas, sino que lo que preside es un proceso de ruptura y aquí voy a remontarme un poco hacia atrás para explicar ese proceso de ruptura que tiene un anterior, tiene un hilo previo. El Estado de Derecho español, la democracia, derrotó, por ejemplo, a la banda terrorista ETA, es decir, policías y guardias civiles se jugaron la vida para perseguir y detener a las terroristas, jueces y fiscales para juzgarlos y condenarlos, un gobierno del Partido Popular ilegalizó al brazo político de ETA, entonces Batasuna, los echamos de las instituciones entre otras cosas para evitar que nos mataran con nuestros impuestos, una anomalía esencial, y las víctimas se convirtieron en referente y en faro moral de la sociedad, es decir, el Estado de Derecho, la democracia, derrotó a ETA. El Estado de Derecho, la democracia, también derrotó al golpe de Estado separatista del 1 de octubre, es decir, policías y guardias civiles impidieron el referéndum yo estaba ahí como periodista y lo vi, como guardias civiles protegían a niños de sus propios padres donde iba a votar Pochemont, un gobierno también del PP aplicó el 155 para intervenir a una generalidad en plena subversión, los golpistas fueron a la cárcel, el Tribunal Supremo los condenó por sedición en un juicio retransmitido con todas las garantías. Bien, ¿qué pasó luego? en un caso y en el otro. El Estado de Derecho, insisto, derrota a ETA, Estado de Derecho y Democracia derrota al Proces y el Partido Socialista los rescata a unos y a otros, a esos identitarios, a esos reaccionarios. Zapatero es el primero, rehabilita al Partido de ETA y lo mete en las instituciones. ETA no mataba por matar, mataba para mandar. y Zapatero les dice deja de matar, que podrás mandar, sin condenar el asesinato y el tiro en la nuca y Sánchez directamente los ha convertido en sus socios y les permite decidir sobre asuntos centrales de la vida nacional. Nada menos que la Ley de Memoria Democrática, es decir, el relato de nuestra transición, la Ley de Seguridad Ciudadana es el último, es decir, los que jaleaban los asesinatos de policías y guardias civiles son los que deciden sobre qué pueden o no hacer policías y guardias civiles y en el Frente Catalán tres cuartos de lo mismo, es decir, Sánchez rescata a los golpistas del 1 de octubre, solo siete meses después del golpe, pacta con ellos, los blanquea, los convierte en socios de legislatura, partidos que trabajan para destruir España son los que deciden qué leyes salen adelante y cuáles no, es decir, si el gobierno de la nación existe o no, es decir, insisto, el Estado de Derecho derrota a esos enemigos de la democracia, pero entonces es el PSOE quien los rehabilita y se suma a ellos y el resultado de eso es el proceso español, el proceso es derrotado pero empieza el proceso, un proceso que nos lleva de una España de la transición de ciudadanos libres iguales, podemos llamarla así, a un Frankenstein de muniones enfrentados por agravios materiales e identitarios y un proceso que nos lleva de una democracia plena a una democracia fallida. Los primeros hitos de ese proceso los vivimos la legislatura pasada, se puede hacer como un íter casi delictivo, indulto a los golpistas, derogación de la sedición, rebaja malversación, blanqueamiento de Bildu, memoria, ley de memoria antidemocrática, la reivindicación de la segunda república como tapa luminosa, ataques más o menos civilinos a la corona, es decir, todo eso ya empezó la legislatura pasada, pero los hitos decisivos se están produciendo en esta, es decir, estamos ahora en la encrucijada en el momento crítico de nuestra democracia y esos hitos son los siguientes, primero, 9 de noviembre del 2023 se van a cumplir ahora un año, el pacto del Partido Socialista con Junts de amnistía a cambio de investidura, eso es una transacción corrupta sin precedentes que da la razón a los golpistas y la quita al Estado, es decir, esa transacción corrupta es supera en corrupción a cualquiera de las cosas que estamos viendo hoy en los periódicos de amigas con piso y lingotes de dictadores, ¿no? Dos, el 29 de abril pasado, tras una baja de cinco días por victimismo en respuesta a la apertura de investigaciones judiciales a su mujer y a su hermano, Sánchez anuncia su intención explícita de derribar los contrapoderes del Ejecutivo, jueces, medios y oposición. Tres, este verano pacto del Partido Socialista con Esquerra para ser presidente a IA, a cambio de liquidar la igualdad material de los españoles, es decir, el Estado renuncia a su capacidad de redistribución y le entrega la llave de la caja a quienes ya han demostrado su deslealtad y su catastrófica incapacidad de gestión. Y cuatro, septiembre, aprobación del llamado, oroboelianamente llamado, Plan de Acción Democrática, lo que hace es utilizar como coartada el Reglamento Europeo de Medios, como coartada, como digo, para un fin opuesto al que ese reglamento establece, es decir, para amedrentar a medios críticos y cuadrar a los adeptos. Es algo que estábamos debatiendo ahora en la Comisión Constitucional. Y eso se remata con la decisión que toman ayer, nada menos que, decretazo, asalto definitivo a Radio Televisión Española, es decir, cambiar las mayorías, reducirlas, orillar al Senado y asaltar definitivamente Radio Televisión Española con sus socios, ¿no? Contra la libertad del pluralismo, contra la palabra de Sánchez, pero esa no vale nada, y desde luego contra ese Reglamento Europeo de Medios y por eso lo hemos denunciado y ahora mismo en la Comisión hemos votado para pedir que el gobierno derogue inmediatamente ese decretazo. Es decir, por resumir este proceso, Sánchez se ha convertido en el exponente perfecto de lo que yo he batuizado como los burros de Troya de la democracia, ¿no? Es decir, que cabalgan a lomos de la ignorancia, que se disfrazan de demócratas para destruir la democracia desde el interior. Llegan al poder mediante elecciones, pero pronto le cogen gusto al poder y empiezan a buscar maneras de perpetuarse en el poder. Colonizan masivamente las instituciones, todas una a una, sus objetivos preferidos suelen ser la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, los medios públicos, en este caso la mano del gobierno no se detiene ante nada, ministro al Banco de España, hasta el hipódromo, paradores, lo que veáis, no queda institución sin colonizar prácticamente en España. Luego van a por los contrapoderes, como he dicho, es decir, el burro de Troya acepta que exista algo llamado poder judicial, algo llamado parlamento y algo llamado prensa independiente, pero luego los acosa, los doblega y los anula, es decir, su objetivo es convertir los contrapoderes en pura fachada de cartón-piedra, y para comprobarla que esto está pasando basta asistir a cualquier sesión parlamentaria o seguirla por la televisión, el gobierno ha convertido a la presidencia de la Cámara en una humillada correa de transmisión por no hablar del abuso absoluto del decreto ley ni del atropello cotidiano a los procedimientos, aunque lo más impresionante y lo más peligroso y lo más grave es la impresionante campaña orquestada desde el gobierno contra la justicia, contra los jueces. Empezaron permitiendo que los socios del gobierno insultaran a los jueces desde la tribuna, eso fue hace unos meses, y ahora ya lo hacen directamente ellos. En estos últimos días yo he escuchado no solamente a Óscar Puente por ejemplo decir en sede parlamentaria que el Tribunal Supremo trabaja para derrotar al gobierno de la mano del Partido Popular, es decir, acusar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo directamente de prevaricación. Es una auténtica barbaridad. Esta mañana yo se le exigía al ministro de Justicia que diga si avala esta atrocidad, es decir, si está de acuerdo con el señor Puente que la Sala Segunda del Tribunal Supremo está trabajando para conspirar, trabajando, conspirando para derrotar, derribar al gobierno de la mano de un partido político y por supuesto no fue capaz ni siquiera de contestar y defender la justicia. Al revés, se ha convertido el ministro de Justicia en el cabecilla de una feroz campaña para derribar el muro del Estado de Derecho. Saben perfectamente que la justicia es el principal impedimento a ese objetivo de Sánchez de perpetuarse impunemente en el poder y digo impunemente porque el señor que llegó a Lomos a una mesión de censura contra la corrupción hoy está rodeado de la corrupción. Siempre ha querido ser el número uno, eso es cierto, Sánchez, y ahora sí lo es, el número uno, lo es de la corrupción y de la degradación institucional. Y ahora esto es algo que me parece crucial, en este ambiente esperpento de zozobra, de angustia en general, yo digo siempre lo similiente, el sanchismo es ante todo una forma de pesimismo, es decir, abona una vieja idea de que España en el fondo está condenada a repetir sus errores históricos, de que España ha vuelto a las andadas, de que solamente puede ser aquello que los cenizos o sus odiadores quisieran que fuera, es decir, un Frankenstein descosido, un duelo a garrotazos, un desencanto, de que la etapa constitucional es como fuegos artificiales, digo siempre, que brillan, estallan, efíbaramente se disuelven en la noche, y eso no es verdad. España será lo que nosotros, cada uno de nosotros y cada uno tiene la responsabilidad de decidir, será lo que nosotros queramos que sea, es decir, el optimismo combativo es una obligación moral, cívica y en mi caso política, es decir, tenemos que desmentir a los profetas del fracaso español y lo vamos a hacer, y hay muchos motivos, y ahora paso a la otra mitad, al vaso medio lleno, muchos motivos para la esperanza. Se lo he dicho hoy también a Bolaños, quisieron levantar un muro contra la derecha y se han estampado contra el muro del derecho. La justicia sigue firme, los encargos que el señor Sánchez le ha hecho a Bolaños se cuentan por fracasos, es decir, le encargó la ley de amnistía, el Tribunal Supremo ha dicho que no es aplicable a Puchemont ni a los malversadores del 1 de octubre, le encargó destruir, denigrar al juez Peinado, y bien que se ha empleado, y la Audiencia Provincial de Madrid lo ha respaldado y lo ha animado a seguir investigando. Le encargó defender a su mujer con el apoyo inaudito de la Abogacía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia los ha vapuleado hoy por tercera vez. Y ya lo último le encargó acabar con la vida política de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y el Tribunal Supremo ha imputado nada menos que al Fiscal General del Estado por un delito de revelación de secretos. Es decir, la justicia, insisto, sigue firme, sigue en pie y hay fiscales honrados y abogados íntegros que se revuelven contra el descrédito profundo al que este gobierno los arrastran. Es decir, no van a poder con el Estado de Derecho. Como no van a poder con los medios de comunicación que van a seguir investigando y hay que invertir en la verdad. Los medios de comunicación están pasando por momentos muy difíciles y la verdad es un bien como la electricidad, es un bien de primera necesidad y hay que invertir en la verdad y cuesta dinero la verdad. No es fácil competir en un ambiente tan salvaje como el que describí al principio, pero las medios están ahí y en tercer lugar tampoco van a poder con la oposición y aquí entro en nuestra responsabilidad, la mía concreta y la del partido que represento. El electorado de la derecha, el centro derecha es mucho más crítico que el de la izquierda y eso se agradece aunque a veces se sufra, se sufre bastante, pero también se agradece, gente libre, es crítica y exigente y está bien que así sea y tenemos un objetivo absolutamente esencial que es acabar con Pedro Sánchez, con su gobierno antes de que Pedro Sánchez acabe con la democracia y lo digo exactamente como es, sin hipérboles, es decir, tenemos que frenar y revertir ese proceso de mutación constitucional y de degradación de España de democracia plena a democracia fallida y eso exige dos cosas, oposición y alternativa, es decir, no hay atajos, hay que trabajar para conseguir 176 escaños, eso nosotros, evidentemente queremos hacerlo solos, pero si no podemos solos tendremos que pactarlos y tenemos que propinar al Partido Socialista una derrota sin paliativos. Ahora se cumplen 50 años el Congreso de Suresnes y los más jóvenes tampoco se acordarán ni sabrán qué es, pero yo también llevo citándolo mucho y recordando que así como Felipe González tuvo que romper con el marxismo para convertir al PSOE en una fuerza con vocación de hegemonía en España y capacidad de hegemonía, algún día tendrá que llegar un nuevo líder del Partido Socialista y romper con el guerra civilismo y con el separatismo para poder convertir al Partido Socialista en una fuerza con vocación mayoritaria y no con una bisagra de un Frankenstein el tronco cada vez más menguante de ese Frankenstein descosido pero eso es la vida del PSOE tenemos que derrotar al Partido Socialista para salvar la democracia y el orden constitucional y para eso la responsabilidad es nuestra de tener proyecto liderazgo evidentemente y capacidad de movilización sobre el proyecto diré solamente un par de cosas no basta con gestionar mejor los escombros del PSOE y eso lo sabemos ni con heredar ni con nada hace falta realmente una alternativa en España una política distinta a la que nos ha traído hasta aquí distinta en el fondo en los principios en las raíces y en eso hay un enorme proyecto que levantar para empezar tenemos que restaurar el valor de la verdad en la vida pública como decía antes ha desaparecido es decir sin verdad no solo no hay consensos no hay conversación ni siquiera hay discrepancia sin respeto a los hechos y sin respeto a la verdad es decir son sentimientos en combate un sentimiento contra otro no se puede pactar hay que restaurar el valor de los hechos tenemos evidentemente que recuperar la dignidad de la política es decir volver a hacerlo el oficio de los mejores tener políticos científicos como digo muchas veces en su respeto a los hechos y que traten a los ciudadanos como adultos tenemos que evidentemente poner en pie un proyecto de profunda regeneración institucional modificar probablemente el reglamento del congreso para limitar tiranía de las minorías y asegurar el control al gobierno la sesión de esta mañana ha sido degradante es decir tú le preguntas y yo le he dicho me ha pasado a mí esta mañana una vez de mil pero hoy ya niveles absolutamente superlativos tú le preguntas al señor Bolaños señor Bolaños qué hora es y la respuesta es ultra ultra facha facha es decir eso es imposible el control parlamentario habrá que descolonizar las instituciones rearmar al Estado es decir desplegarlo de los territorios de donde se ha ido replegando en estos últimos años pero además vamos a tener que hacer algo fundamental que es el fortalecimiento del concepto de ciudadanía y de la nación es decir España hizo una transición ejemplar de una democracia a una dictadura pero no hicimos una transición de una política identitaria a una política cívica es decir el nacionalismo se trasladó de todo a las partes y donde más identidad hay menos democracia y el nacionalismo sigue siendo quien reparte carnés hoy de moderación y de centralidad y las autonomías se colocan al servicio de territorios y de sus mitos en lugar del servicio de los ciudadanos y esto es una batalla cultural y política contra la identidad y contra el nacionalismo que todavía tenemos pendiente en España es decir después de 40 años potenciando lo que nos distingue lo que nos separa y lo que nos enfrenta vamos a tener que empezar a valorar y potenciar lo que tenemos en común los españoles lo que nos une la historia por supuesto la lengua desde luego es insólito que los diputados utilicemos pinganillo para hablar unos con otros es decir es un proyecto en marcha que es un proyecto de incomunicación y también desde luego las instituciones y aquí quiero hacer una breve reflexión sobre la corona en los partidos separatistas pretenden ganar contra la corona lo que perdieron en el año 2017 contra la constitución y hay que recordar que corona y constitución son indisociables desde el 78 que esos valores democráticos incluso habría que afearles a aquellos que levantan la bandera republicana y explicarles que quienes son mejores han defendido la libertad la igualdad e incluso la fraternidad como concepto fue su majestad el rey en su impresionante discurso del 3 de octubre en Barcelona y frente a quienes en un sector de la izquierda juegan o juguetean con la idea incluso de poder plebiscitar las próximas elecciones para que elijamos no un gobierno de derecha o de izquierda sino un régimen es decir elegir entre una monarquía parlamentaria del 78 y una especie de repúblicas identitarias de supuestos derechos etcétera habla que insisto insistir en el valor constitucional en el valor de la corona como cópide del sistema democrático y de los valores de la modernidad política y por último vamos a tener que reconstruir como digo ese suelo moral que el sanchismo ha ido destruyendo recosiendo la trama de afectos es decir combatiendo el guerra civilismo que junto con el separatismo es el otro el otro gran mal español y el otro gran mal que abandera la izquierda como no puede gobernar por adhesión es decir por suma los populistas lo que suelen hacer es gobernar por odio es decir generar suficiente odio en la sociedad para apretar sus filas y eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora es decir como Sánchez no puede gobernar por mayorías por adhesión por suma porque no tiene un proyecto sugestivo de vida en común lo que está haciendo es intentar gobernar mantener prietas sus filas generando odio es decir el fin es el poder absoluto y el medio es la polarización y necesitamos frente a eso volver como digo a reconstruir los principios los valores comunes que compartimos la inmensa mayoría de los españoles y ese es podemos ahora hablar de muchos otros asuntos me hubiera gustado también tratar y podemos si tenemos parte del coloquio el coloquio posterior hablar de la de la educación que es uno de los asuntos que me parece importante tratar tratar aquí pero no quiero extenderme extenderme mucho más y acabaré recordando una carta que me envió mi padre poco tiempo antes de morir y que yo guardo enmarcada como un tesoro me la regaló con una biografía de Simone Weil a la que él había tratado y cuya vida más o menos se solapaba con la suya Simone Weil era un poco mayor pero parecía a mi padre mi padre nació en el año 26 y me decía mi padre en esa carta el individuo siempre contará más dentro del género humano que el colectivo por lo tanto debemos dedicarnos a hacer a forjar individuos mal que pese a los que buscan mayorías que ya llegarán después por añadidura es decir ese concepto de forjar individuos ciudadanos críticos despiertos alertas esa es la gran tarea creo que tiene nuestra democracia que tenemos nosotros planteados hoy la construcción del orden liberal y con esto a cabo costó sangre sudor y lágrimas y quedan muy pocos testigos de ese impresionante gesta tampoco mi padre al que tanto adoré él fue uno de los tantísimos jóvenes que se alistaron para luchar contra el nazismo y miles millones de muchachos como él de jóvenes como él murieron en los campos y en las playas en las trincheras y en los barracones bajo las bombas del totalitarismo alemán y a sus cuerpos mutilados e inertes se suman los de millones de hombres y mujeres que fueron sepultados por la implacable maquinaria comunista el orden liberal es esa delicada mezcla de inteligencia de humanidad y valentía y su defensa va a exigir sacrificios a lo que esta generación la nuestra probablemente no esté acostumbrada pero como digo siempre no hay alternativa es decir fuera del orden liberal solo hay fuerza y violencia y decadencia y degradación fuera de la democracia no hay libertad ni paz ni progreso ni civilización y fuera de esta España democrática y constitucional tampoco la España en la que vivimos la España que construyó esa extraordinaria generación de la transición tiene un profundísimo valor moral y su defensa es la tarea más importante que tiene encomendada nuestra generación así que yo les pido que la encaremos con toda convicción con todo coraje como digo siempre como el salmón río arriba río arriba muchas gracias gracias